Lo comentábamos aquí hace solo unos minutos, relojeros, hay miles en nuestro país. Pero que hagan esto que les vamos a mostrar hoy en nuestro programa, hay uno solo en Cuba. Y tenemos la exclusiva en nuestro programa aquí en el canal cubano de noticias. Se trata de un emprendedor de nuestro país que, bueno, fabrica su propia marca de relojes. Hoy nos acompaña en tiempo real, él es Ernesto Barrios Gómez, propietario de la MIPIMES Tiempo de Luz. Ya lo decía, única empresa cubana dedicada a la producción y venta de relojes analógicos con la búsqueda, sobre todo, de llegar al mercado turístico nacional e internacional. Muy buenas tardes. Bienvenido a Tiempo Real. Es un placer que esté con nosotros para compartir con toda nuestra teleaudiencia este tema que a muchos nos ha llamado la atención, sobre todo. Y me gustaría, sobre todo, conocer por qué la entidad produce, ya esto ocurre desde el año 2021, esos instrumentos de medición 100% cubanos, 100% renovables. Bueno, ¿cuál es la materia prima, sobre todo, que ustedes emplean para hacer realidad y que esto sea un logro? Bueno, primero que todo, utilizamos la madera como materia prima principal. Esta madera se consigue en la recortería de cualquier carpintería, son pequeños retazos de madera. Solamente de ellas buscamos las características mágicas, que es las vetas, algo que muestre, una concha de la madera, algo que dé una belleza. A partir de ahí se hace un trabajo de corte y perforación del centro, con una barrera siempre, y se hace un trabajo de pulido en la caja. Posteriormente se hace de cristal, se le monta cristal a partir de partes de retazos de las cristalerías también. Son pequeños trozos de cristal que son regalados, nos regalan los cristaleros. Ahí se hace el corte a la medida del orificio del reloj y las manillas se hacen el mismo talabartero que hace cintos y carteras, de los retazos también hacen estas partes del reloj. Además, utilizamos elementos de otros relojes que llegan a nosotros. Tenemos anuncios bastante expandidos en las redes, que compramos relojes para piezas, deteriorados, que los clientes ya no quieren, que los tienen a veces en la gaveta, 10, 12 relojes. Claro, exactamente. Y nos los venden muy baratos y ahí sacamos los componentes que necesitamos para terminar el proceso de fabricación. Por eso le llamamos totalmente renovable, porque son relojes que perdieron su vida útil y nosotros le damos una segunda oportunidad de uso en este tipo de artículos y llevarlo a unas cadenas de tiendas como Caracol, intrahotelera, en el Hotel Nacional. Para nosotros es un orgullo poder coger un producto que no tenía valor comercial ninguno y llevarlo a ese nivel. Y que sea 100% cubano. Y que sea 100% cubano. Claro, elaborado por manos de nuestro país y también con un diseño muy atractivo, según estoy viendo, con un acabado también que llama muchísimo la atención, sobre todo en el tema de la madera, como bien usted decía. Y además los componentes que emplean, que son bastante agradables, bonitos a la vista. Bueno, fueron aprobadas por el gobierno en octubre del año 2021 como una de las 60 primeras MIPIMES en Cuba creadas en nuestro país. Que bueno, no invierte en materia prima ya que aprovecha todo. De acuerdo a lo que usted ya me ha estado diciendo incluso. Y que en ese sentido, un carpintero, por ejemplo, utiliza diferentes tipos de madera dura desechada para la creación de la caja. Que puede ser Caoba, puede ser Mahawa, incluso Jiqui, según estaba viendo y conociendo en las diferentes publicaciones que tienen en diferentes portales digitales de nuestro país. ¿Cómo le surge entonces esta idea? Me gustaría también conocer sobre todo por qué elaborar relojes aquí en Cuba. A ver, siempre fue una idea latente. Desde el 2010 que empezaron los procesos de los lineamientos de la política económica, nosotros nos planteamos hacer una propia empresa. Empezamos como TCP, pero TCP marca un poco la actividad productiva, era más bien de servicio. Y nos decidimos a iniciar el proceso de MIPIMES inmediatamente. La ley lo permitió. Inmediatamente la ley permitió este proceso empresarial. Nosotros nos proyectamos a legalizarla. A esta idea, exactamente. A legalizarla. Inmediatamente nos proyectamos a diseñar este tipo de reloj con otros materiales. Pensamos en aluminio, pensamos en resina bólsica, en acrílico y finalmente llegamos a la madera. Mi administrador le di la tarea de diseñar una caja en madera y gustó tanto. En un evento internacional, lo que se hizo en el Ode Nacional, gustó tanto que nos decidimos como único producto. No buscamos más variantes, porque lo vimos como único, como cubano, más allá que las maderas que siempre usamos son típicas cubanas. Y potenciales a la palabra cubano. Claro, además con ese logo, justamente ya lo decías, que cuando usted lo ve en cualquier lugar del mundo, usted dice, eso es cubano. Que es el que identifica precisamente a nuestro país y eso nos llena de orgullo. ¿Y por qué justamente tiempo de luz? Bueno, tiempo de luz es medir el tiempo y como patrón la velocidad de la luz con la que se mide el tiempo. La distancia y el tiempo es una misma cosa. Entonces, tiempo de luz nos nació desde el primer momento utilizarlo como referente. Para más, vivo en la calle de luz. ¡Qué coincidencia! Y mi negocio se encuentra en 10 de octubre, esquina luz. Vaya, que luz por todos lados. Así mismo. Eso es bueno. Y sobre todo, esa luz que nos dan estos productos auténticos y de los cuales compartimos detalles en esta tarde aquí en tiempo real. He visto en las fotografías incluso que estamos compartiendo con la teleaudiencia en esta tarde que ustedes además se encargan de ensamblar relojes de mesa, relojes de salón, de pared, de diferentes tipos de formatos, no sencillamente los relojes de pulsera. Sí, en la búsqueda de otras variables y diversificar un poco nuestros productos, nos dimos la tarea de buscar otros materiales con los cuales hacer estos instrumentos de medición. Ejemplo, cristal, 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 espejo. Utilizamos losa, generalmente recortes. Pero bueno, en ese tipo de productos sí se invierte en materia prima y así adquirimos a través de cristalerías que están hoy instituidas en nuestro país. Los cortes ya bien hechos, bien profesionalmente cortados. Y entonces con nuestra iniciativa le ponemos calcomanías que identifiquen el patrimonio cubano, es decir, la catedral, el morro. Entonces logramos productos así siempre, resaltando la cubanea y quedan preciosos. Sinceramente un reloj en espejo, inclusive tienes la oportunidad de verte, maquillarte y ver la obra a la vez. Exactamente. Es muy, siempre la luz. Que bueno, yo imagino que también evidentemente esto no es el trabajo de una sola persona, es un equipo para tener resultados como estos. Y la clave entonces del éxito, de este logro, de ya tener esta pieza, este acabado final, ¿cuál es para ti? Sí, como tú lo decías, es el equipo de trabajo. Me nutro de muy buenos amigos, primero que todo, pero todos son especialistas en lo que hacen. El capitero es un profesional, el que nos diseña las esferas subproducción, otra de mis pymes, que colabora mucho con nosotros desde el mismo inicio que nos crearon. Por un encaranamiento también. Que creyeron en nuestro proyecto y se unieron a nosotros a trabajar. Estamos codo a codo, nos hacen la raccomanía de los relojes. Según el diseño, el artista que pide un reloj para su persona, se le pone el logo. El negocio que quiera hacer un reloj para sí, se le identifica también. Hotel, un ejemplo, el Hotel Nacional, el Hotel Meliabana, se le pone el diseño. Son unos diseñadores excelentes. Además, tengo un cristalero que es muy bueno. El talabartero, por favor, un profesional. Todos poniendo su empeño para obtener este producto. Y sale un producto excelente. Qué bueno. Ahora, ¿dónde están presentando los relojes, tiempo de luz? Me comentabas que se encuentran también disponibles en el Hotel Nacional, varias edades de nuestro país. Hoy se encuentran contratados con todas las tiendas de Caracol del este de la capital. A ver, se encuentran hoy ubicados en el Hotel Nacional, en la tienda mixta para el turismo, en el Meliabana, en la casa de la Habana. Tenemos en la tienda de la guayabera, porque combina con guayabera, con botones de madera. Y en la tienda de la habanera, porque se identifican con temas cubanos y temas de la Habana, sobre todo. Y tienen mucha aceptación en estas tiendas que hoy se está comercializando. Y más en Cuba, también presente en relojes auténticamente cubanos. Tiempo de luz. Mi pyme de nuestro país que fabrica estos relojes totalmente renovables. Ya lo decía, una empresa que forma parte, sobre todo, de estas primeras creadas en el año 2021. Y es la única en Cuba que se dedica a la producción y a la venta de relojes totalmente analógicos. Sus gestores aspiran a ganar terreno en el mercado turístico nacional y también, ¿por qué no?, internacional. Así despedimos este segundo encuentro con este invitado que hoy de lujo estuvo compartiendo con nosotros nuestra emisión. Gracias por acompañarnos. Y éxitos en este proyecto que, bueno, también, por supuesto, revoluciona a la economía de nuestro país. Gracias por acompañarnos. Y usted siga junto a nosotros. Hay más detalles para compartir hasta casi las 5 en punto de la tarde de hoy. ¡Gracias!